Aviso importante. A los aspirantes que presentarán examen de admisión a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se les informan los cambios definitivos en los horarios de ingreso a la prueba. Viernes 9 de junio, a las 9 de la mañana, ingresarán a la nave 2 del Parque Tabasco los aspirantes a una de las carreras de las siguientes divisiones académicas, Multidisciplinaria de Comalcalco, Ciencias Biológicas, Informática y Sistemas y la Multidisciplinaria de los Ríos. El mismo viernes 9 de junio, a las 9 de la mañana, ingresarán a la nave 3 del Parque Tabasco los aspirantes a una de las carreras de las divisiones académicas de Ciencias de la Salud y de los Centros de Educación a Distancia de Jalapa y Jonuta. El sábado 10 de junio, a las 9 de la mañana, ingresarán a la nave 3 del Parque Tabasco los aspirantes a una de las carreras de las divisiones académicas de Ciencias Básicas, Económico-Administrativas, Educación y Artes, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Arquitectura, Sociales y Humanidades y la Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Es importante destacar que los aspirantes se deben de presentar con dos horas de anticipación a su horario de examen para agilizar su entrada a las naves 2 y 3 del Parque Tabasco Dora María. Para mayor información pueden consultar la página oficial www.ujad.mx. UJAD. Estudio en la duda. Acción en la fe.